Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando y os traigo una de mis aventuras con mi super escopetilla con silenciador que encima ya es para jugarsela, de oro la KSG, con mi C4 si veis mi habilidad para, ojo disparo vale, es un coche por ahí volando tiro una aturdidora, tiro tiro C4 y no 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 no, le daba a detonar, si si me suicidé con mi propio C4 pero ojo ojo reaparezco, me oye a uno, digo así, venga cógeme eso, boom, me voy por saco y luego fui al modo de cine y vi tal cual mi técnica de en plan de, eh, el truco no te he visto pero encima con regalo incluido mira, míralo, míralo, ahí sale en rojo y todo, me voy por la puerta y sale este plan de, te vas a cagar, toma, contra el bordillo pero cayó en plan así, a plomo, pero lo mejor todo es que no fue eso, lo único en la partida, sino que me encontré de todo lo que os podéis imaginar bueno, gente que no le mataba con el silenciador, yo era cada uno más malo que el otro aquí ya le estaba esperando en plan ahí un poco a lo guarro, pero oye, que todo lo se sabe el caso es que, atentos ahora al momento de Superman y lo mejor de todo es el tío que estaba campeando a la izquierda entro yo, miro por aquí y sale Superman bajando tío, como si, toma, o sea, se la llevó pero en la frente a un nivel increíble pero lo mejor de todo es que ahí no acaba la cosa porque, ostras, mira, fallo, hay un tiro, otro, bueno, no pasa nada tiro una aturdidora aquí arriba y llega la versión número 2 de el druko del no te he visto más C4 y me estaban disparando por detrás detoné el C4 y salió el tío pero volando, o sea, como es, mira, justo a la que caía si lo veis aquí en la moción he tirado mi granada, pim pam, tal cual me empiezan a disparar por detrás y justamente tiro mi C4 ahí y desaparece pero es que mi enemigo desaparece pero por todos lados y luego ya huyo y este ya venía por mí como si no hubiera un mañana, vaya yo creo que puedo volar, creo que puedo tocar el cielo, creo que puedo tocar el cielo me pienso sobre eso cada noche y días